Yo, pausano, ¿se acuerda que en los últimos cinco años uno le va echando el cuento y le va cantando la jugada? Bueno, aquí en esta sección va a ver cómo yo le eché el cuento de un evento y cómo derivó el día de hoy. Yo, hermano, buenos días. Hoy es 12 de noviembre del 2020 y son las nueve y media de la mañana. Y usted por allá en la Guayana. Pero con respecto al resultado de las elecciones en los Estados Unidos, lo que ha sido terrible y patético es ver que la empresa que se encargó del software para la transmisión de los datos donde se robaron los votos al presidente Trump fue Smartmatic. ¡Ay, coño! ¿Le suena el nombrecito? Paisano. Esa es la misma empresa donde uno de sus dueños es el calvo del colotardoc, del gato Félix, o sea, aquella comiquita del año del Pum Pum, que por cierto, esto es el félix de cumpleaños hoy. Pero lo que ruedan las redes es que nos enteramos que el 60% de la empresa es del esposo de la sempiterna senadora demócrata por California, la brujita Diane Feinstein. Sí, esa vieja que tiene como 84 años más vieja que la orilla del mar, pero no pierde las mañas. Pero que también en esa corporación tiene una participación importante un staffer de la bruja Nancy Pelosi que es diputada por el circuito de San Francisco. No en balde. Se guisaron también los votos en la Argentina porque allá el señor Macri contrató el software también Smartmatrix. Y entonces se dejó meter ese autogol y uno lo que tiene que ver es que donde quiera que esté esa empresa se van a guisar los votos y se van a clavar a la gente. Pero lo terrible es que uno se pregunta, pero ¿cómo coño es una empresa que está determinada que hace fraude? Porque hizo fraude en la elección del año 2018 en Venezuela, al punto de que ellos mismos lo reconocieron. Claro, yo tenía que salirse del pedo venezolano porque el gran botín es la elección en los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, uno dice, pero coño, ¿cómo los van a contratar en Argentina, en Venezuela, también en Estados Unidos? Y los contratan en Bolivia. ¿Pero cómo se van a dejar meter ese autogol? Pues claro, cuando el que está detrás de esa compañía es la cabeza del Partido Demócrata, pues de alguna forma estos lobistas del Partido Demócrata llaman al sur y le dicen a los indígenas latinoamericanos si usted no contrata a esta empresa, yo le mando a bloquear el presupuesto de ayuda o lo mando a trancar en el Banco Mundial o lo mando a trancar en el BID, pues con razón la ventajita. Pero lo más triste es ver paisanos de uno que se le arrechan cuando uno le indica que haber apoyado al señor José Bidet es lo mismo que haber votado en directo a la continuidad el régimen del Bobo de Cúcuta. Porque no en balde se acuestan en la misma cama y tantos paisanos comprando espejitos como buenos indios latinoamericanos solo sabemos que en el mundo nuestro señor Jesucristo era el hombre que logró resucitar. Pero resulta que le están quitando la franquicia porque los demócratas lograron que miles de muertos resucitaran, llenaran la papeleta y la metieran en el buzón de correo y votaran por correo. Pero en Venezuela aún son más arrechos porque en Venezuela no solo lograron la resurrección de los muertos sino que los hicieron parar, se los presentaron en el centro de votación, votaron, depositaron su papeleta y después se volvieron a guardar por aquello de que si no se paran a votar lo sacan del nicho de muertos. Ese es el nivel de la trampa que hacen estos bandidos. No joda, vale. Tremendo milagro. Yo, amiguita, buenas noches. Hoy es 20 de noviembre del 2020 y son las 9 y 20 de la noche. Entonces esa es nuestra tragedia, que si estos bandidos se sacan el clavo no solo destruyen el imperio de la ley y el Estado de Derecho, sino que son sus socios más conspicuos. De manera que la oposición venezolana tiene que hilar muy fino al punto de que sigue el reclamo y eso no indica que el viejito Biden la tenga ganada. Olvídese de esa verga. Ahora es que falta juego. Muy sencillo. El primer deadline va a ser el 14 de diciembre donde tiene que convocarse el colegio electoral en los diferentes estados y hay una posibilidad cierta de que más de tres o cuatro estados se reclame por fraude y no se designe el colegio electoral. Y si el colegio electoral no se designa y el viejito José Biden no llega a 270 votos, no hay proclamación. Por lo tanto tiene que ir al Congreso, donde el Senado elige al vicepresidente y allí el Senado es mayoría y puede elegir al señor Mike Pence. Y luego la elección presidencial va al Congreso, donde es un voto por delegación. Y es pertinente recordar que los republicanos tienen más de 27 delegaciones en el Congreso, por lo tanto tienen los votos. Y luego queda el reclamo en la Corte para exigir que se cante el fraude y se pueda anular la elección en varios de esos estados por lo flagrante del robo a la voluntad de los ciudadanos americanos. Así que ahora es que queda música, pero nosotros los venezolanos ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a ver o nos adelantamos a un juego? Total, si los marines vienen, pues van a tener que entenderse con los 30 o 40 diputados que estén electos el 6 de diciembre. Porque también es otra cosa. Si el castiretron repite, ¿usted cree que le va a dar reconocimiento a este muchacho de la guayra que salió y se fue de JETA a reconocer al señor José Vidal? Ni de coña. Así que por cualquier lado donde lo mire, Catalina es tuerta y lo que toque es eso. No hay ni otra. Bueno amiguita, y como hoy es viernes la dejo porque me voy para la cotorra en Barrio Obrero a meter mis dos Aikiri bien resueltos con gasolina 95 octanos y unas pizzas con anchovia y salami y chorizo español de la charcutería alemana. No se diga más. Chao, chao.